Yo siento que el sabor del tamarindo se puede asemejar un poco al borjó o al lulo, como a masato colombiano. Miren, yo... A ver, tranquilos, no se van a poner bravos mexicanos porque es que hay Dios mío. Cada quien puede tener sus platillos favoritos y cada quien puede tener sus bebidas favoritas. Esperen porque es que yo estaba toda preocupada. Yo, por favor, colombianas, échenle limón. Ella se lo come de frente y no es de helado. O sea, se supone que debería ser de helado, pero pues normal. Y ya no saben la técnica del taco, que es de helado y con el dedito arriba. Mis queridos, mis queridos, que más bienvenidos a un nuevo video. Pero oigan, el día de hoy el turno ha llegado para las colombianas, estas mujeres que van a probar tacos por primera vez. Oigan, miren, yo les he contado a ustedes que la influencia que tenemos de la cultura mexicana en Colombia está muy arraigada a la música. O sea, especialmente en donde yo nací. No sé qué fue lo que pasó allí en Santander, pero es que de verdad que en vez de tener canciones de cuna, a mí me ponían rancheras, norteñas, corridos. O sea, es real. Así que cuando escucho la música mexicana, para mí es como volver a mis raíces, volver a mi niñez. Y es súper real. Y yo creo que no solamente en Santander, sino en Colombia en general escuchamos muchísima música mexicana, como ustedes no tienen idea. O sea, desde Vicente Fernández, Juan Gabriel, Ana Gabriel, hoy día ya Peso Pluma y bueno, todo este tema de los... ¿cómo es que le llaman? Corridos bélicos, creo. Todo ese tema. Así que de verdad que es una relación muy interesante, muy bonita. Pero en el tema de la comida sí nos falta un montón. Nos falta explorar demasiado la comida mexicana. Cuando yo vivía en Bogotá, no recuerdo haber visto muchos restaurantes mexicanos. Y creo que estas chicas que les voy a presentar el día de hoy... Ellas viven en Medellín, si no estoy mal, porque el video que les voy a mostrar a continuación es justamente del canal de Eros. Y él pues ha vivido en México, porque es mexicano, y en Medellín, porque pues allí es donde la vida y el destino los llevo. Pero también me ha contado que ha ido a Bogotá. Así que sin más nos fuimos a ver este video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. A ver, ¿cómo les fue a estas mujeres comiendo comida mexicana? Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy en compañía de mi amiga... Lady. Vamos a ir a probar comida mexicana. Estamos en Medellín, en el sector laureles. Y vamos a ir a probar más como la comida de ustedes, su cultura. Obviamente no va a ser igual a la de allá, pero pues podemos hacer el intento. Sí, claro que sí. Aquí en Colombia hay muchos lugares donde hay restaurantes de comida mexicana. Pues yo he comido y me ha gustado, me ha encantado. No sé si ustedes han venido y han ido a lugares a comer comida mexicana. Y espero que sí, cualquier cosa nos pueden escribir en los comentarios recomendándonos. Y si no, pues de igual manera vamos a ir a un nuevo restaurante que vamos a conocer. Y pues espero les guste. Miren, amigos, tengo un sombrero y hay que aprovechar. Y bueno, amigos, hemos encontrado este restaurante que se llama Zacatecas. Si no me equivoco, Zacatecas es una ciudad de allá de México. Entonces vamos a ver qué tal está por dentro. Y tenemos a Pepe Aguilar, un ícono famoso mexicano que acá es muy reconocido y también lo queremos mucho. Y nos encanta la música de él. Aquí hay algo muy curioso. Hay un barril, hay un chavito y allí, les puedo mostrar, hay un Kiko. Y acá nos gusta muchísimo El Chavo del Ocho. Es un programa que ha marcado la infancia de muchos de nosotros acá en Colombia. Es súper reconocido. Yo creo que todo Colombia ha visto sus programas. Y como les digo, todos en nuestra infancia en algún momento lo vimos. De hecho, ya grandes también lo seguimos viendo. Y es buenísimo. Continuamos. Miren, esto que estas chicas comentan con respecto al Chavo del Ocho es tan real, es tan cierto. Y bueno, yo estaba viendo los comentarios en otro video que hablamos de este tema. Muchos de ustedes decían que no, que no sentían que fuera tan grande El Chavo del Ocho en el mismo México. Pero es que El Chavo del Ocho de verdad fue traducido a muchísimos idiomas. Lo veían en otros continentes del mundo. Ok. Y hasta el día de hoy El Chavo del Ocho en Colombia sigue siendo algo increíble. ¿Se acuerdan que yo les conté a ustedes la entrevista que yo vi de María Antonieta de las Nieves? En las que ella decía que cuando llegaron a Colombia, o sea, en sus giras de El Chavo del Ocho, no podían aterrizar el avión porque eran tantas las personas y era el nivel de pasión de los aficionados que se metieron inclusive a donde aterrizaba el avión, a la pista de aterrizar el avión. No los dejaban, o sea, era demasiada pasión encontrada. Entonces, sin duda alguna, El Chavo del Ocho es un programa que marcó la niñez de muchos de nosotros. Bueno, continuamos con Vicente Fernández. Usted sabe que es un cantante y un artista demasiado apetecido acá en las cantinas y en los bares de todo Medellín y de todo Colombia. Y aquí nos podemos dar cuenta que está en la temática del Día de los Muertos, lo cual celebran allá en México que, lastimosamente, no he llegado a estar en uno de esos eventos, lo cual me gustaría y en algún momento me gustaría estar. Como podemos ver, hay Catrinas y estas calaveritas que están bien bonitas. Y me parece algo demasiado chévere y muy curioso desde que aquí, por lo que ven, está el calendario azteca, que es algo demasiado cultural de allá. Qué bueno, chicos, ya aquí... ¡Ay, miren! Les tengo que mostrar algo rápido. Miren mi camiseta. Miren, justamente me la compré en México, en Ciudad de México, y tiene el calendario azteca. Al igual que mis aretes. ¡Ay, obvio no podía perder la oportunidad de mostrar de los cantineos! ¡Ay! Aquí tenemos el menú de este restaurante, entonces vamos a ver qué tal está, qué platos tiene. Miren. Aquí podemos observar burritos, están los tacos, guacamole. Yo creo que a mí... Quesadillas. A mí se me antojan unos tacos con guacamole. ¡Qué rico! A mí también se me antojan unos tacos con guacamole. ¡Hay variedad! ¡Siete variedades! Hay muchísima variedad. Miren, por acá tenemos más... Tostadas mexicanas. ¡Lautas! Eso está muy interesante. Y lo mejor de todo es que también tienen las bebidas de allá de México, como por ejemplo, la horchata, jamaica y tamarindo. ¡Wow! Pero yo creo que lo mejor son los licores, lo que son los tequilas, la cerveza, los cocteles... Hay mucha variedad de licores. La verdad es que sí, este restaurante está muy bonito, platemático, o sea, todo está bien. Me siento como si os hiciera allá en México. Y miren, acá también tenemos algunas de las salsas picantes, los nachos, ¿por qué no? Para acompañarlos. Y ahora vamos a proceder a probar una de las bebidas de ustedes mexicanos, que es la... Tamarindo. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal está? ¡Oh! Está muy rica. A mí me sabe como... ¿A tamarindo? No, como así. Como otra fruta de acá. Que es como muy similar. ¿Borojo? ¿Cuál? Espere. Yo creo que es borojo. Tiene como el ácido, ¿no? Es el ácido. Pero no, igual tiene mucho sabor a tamarindo. Bueno, sí sabe mucho a tamarindo. Es muy rica, pero a mí se me hace que tiene como un poquito el ácido del hulo. O lulo también, sí. Demasiado. A mí también. Yo pensé que ella iba a decir borojo. Así que busquen por ahí una fotito de... Por aquí se las muestro. Borojo colombiano. Es una fruta exótica muy diferente. No sé si en México exista. O si en México le tengan otro nombre. O en otro país en Sudamérica. No sé. Pero yo siento que el sabor del tamarindo se puede asemejar un poco al borojo. O al lulo. También el lulo es delicioso. Lo amo con la vida. Y no sé si el lulo también está en México y en nuestros países en Sudamérica. Yo creo que sí. Ay, pero ¿saben qué me acordé? Una vez que lo hiciste, comunicáis un video en el que mostró el lulo. Y dijo que era una fruta supremamente exótica. Entonces, no sé. Creo que no lo conocen ustedes. Me gustó muchísimo. Bueno, vamos a... Bueno, en este momento vamos a probar la de flor de Jamaica. Vamos a ver qué tal. Aunque yo ya la he probado, pero de igual manera sí que siento demasiado rico. Ay, Jamaica. Amor agua de Jamaica. O sea, es mi primera vez. Como que ese casado con el tamarindo con la flor de Jamaica no pega, pero sigue sabiendo muy rico. Pero el sabor es rico. A mí me gustó. Es muy rico, delicioso. Muy rico. Ahora vamos a proceder con la siguiente bebida que se llama horchata. A ver qué tal está. Horchata. Me encanta ese sabor. Yo como a canela, a poco. Es dulcecita. Ay, yo creo que por eso me gustó tanto. Está deliciosa. Buenísima. Sí. Como a más sato colombiano. Miren, yo... A ver, tranquilos. No se van a poner bravos mexicanos porque es que hay Dios mío. Cada quien puede tener sus platillos favoritos y cada quien puede tener sus bebidas favoritas. En mi caso, de las tres que ellos nombraron y que siento que son las más famositas de las bebidas mexicanas sin alcohol. Porque debo decir que también me encantan las que tienen alcohol, como una buena margarita. Me encanta. Pero de estas bebidas, mi favorita es la del agua de Jamaica. Diría que en segundo lugar está tamarindo y en tercer lugar estaría la de horchata. Es que yo siento que la horchata tiene leche, ¿verdad? Si yo no estoy mal, entonces no me gusta, no soy muy fan de la leche, no consumo leche en mi día a día, no me gusta. Entonces creo que es por eso. Y si tuviera que tratar de encontrarle una bebida similar a la horchata, yo le diría que es como el más sato colombiano. Se parece un poco. Que también es a base de arroz, aunque la horchata no sé si es a base de arroz. Mmm, buena pregunta. Todavía me falta un montón para aprender. Bueno, ahí esos tacos se ven muy buenos. Esos tacos se ven muy buenos. Taco de chorizo, taco de pollo. Taco de... ¿Con queso? Taco de carne con queso. Carne con guacamole, taco de cochinita y taco al pastor. ¿Por cuál te gustaría empezar? ¿Por qué quisieras probar primero? Eh... El de guacamole. Bueno. ¿Y tú? ¿Cuál le gustaría... ¿Con cuál quisieras empezar? No sé, a mí me gustaría probar primero... El de queso. ¡Ay, yo sabía! Y a estos tacos les vamos a agregar una de estas salsificantes para que sea más... ¡Y el limón! Que se sienta como el furor. Bueno, así nomás vamos a... ¡Ay, que no se les vaya a olvidar el limón! Vamos a echarle un poquito. Quito porque es que... Me da miedo que quede muy picante. No le echaron limón y ustedes las van a... ¿Qué tal está? Rico. Bueno, vamos a seguir con el de guacamole. Y también le voy a echar un poquito de la salsita porque... Así es como se define. Vamos a echarle por acá desde el principio. Delicioso. O sea, me encantó. Y vamos a probar. Y la salsita le da como el toque. Delicioso, sí. Y ese guacamole le da el toque. Delicioso. Exquisito. Ah, y es que eso también se le echa limón. ¿Cómo se le echa limón? Bueno, ahora... Esperen porque es que yo estaba toda preocupada. Yo, por favor, colombianas. Échenle limón y si no los mexicanos se las van a montar. Como decimos en Colombia. Se las van a montar. Es como que los van a tener ahí encima. Y andales, ¿cómo es posible? A mí me ha pasado que a veces cuando he viajado a México se me olvida echarle una que otra cosita por ahí. Que no, Alexa. Es que no le echaste tan inmediatamente. Y esa comida se comía de tal manera. Y uno es como... Pero yo no sabía. Perdónenme la vía. Y es que sí. Sí, es muy grande la diferencia cuando no se le echa limoncito y cuando ya no se le echa salsita al taco. No sabe igual. Entonces, sí, yo los entiendo también. Tranquilo. Yo los entiendo, mexicanos. ¿Cuál quisieras seguir? Pues continuamos con este. Tiene cebollita y cilantro. Vamos a continuar con este. Vamos a echar un poquito de limoncito. Bien. Antes de... Aquí como al principio. Doblamos. ¿Será que le echo... Le voy a echar un poquito de la salsa que es más picante de la de acá. Y hay que probar eso también. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Se me hace agua la boca. Malviz solo. Sí. Me voy a correr por acá. Para que puedan ver con la cara. Bueno, yo quiero continuar con el de chorizo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Lo voy a echar limoncito porque pues tiene un poquito de cebolla y de cilantro. Lo voy a echar un poquitico de esta. Ella se lo come de frente y no es de helado. O sea, se supone que debería ser de helado, pero pues normal. Ella no sabe la técnica del taco, que es de helado y con el dedito arriba. ¿Qué tal está? Recto. Bueno. Esta salsa me gustó demasiado. ¿Es de qué? Porque tiene como piña. Ah, ya. Es como dulcecita y después al final se le siente como lo picoso. Entonces, me gustó más esta salsa. Bueno, entonces continuamos con esta. La voy a probar con esa salsita, a ver qué tal. Vamos a echarle otro poquito. ¿Con esta? Vamos a echarle otro poquito de limón porque es que el limón, parce, le da un toque sabrosísimo. Vamos a ver con esa cebolla, el cebollero. Ay, no le he gelado. La salsa. Échale, échale. Esta yo sé que esta también le va a gustar. A mí me gustó más esa. Cerdo que sabona en la salsa. 10 de 10. Vamos a seguir con este acá. Que tiene pollito desmechado, tiene su guacamole. Y creo que esto es como tocineta o jamón, o sea, algo así. Combinación interesante. Quiero echar un té de esta. Vamos a hacer una revoltura acá. El limón. Así. Y vamos a ver. ¡Uf! Me gusta la salsa blanquita como el toque. Este me gustó mucho por el que tiene combinado así como con el guacamole, el pollito, estas tocinetas y más la salsa. Yo creo que ese ha sido el que más me ha gustado. Y la salsa a la que más me gustó fue esta. Entonces estos dos. A mí pues me gustó más este por ahora por el guacamole y esta salsa. Por último vamos a probar este. Creo que este es de cerdo. De res. De res creo que es. Este creo que es de cerdo. Vamos a echarle. A ver, ¿qué salsita me recomiendas? A usted le gustó mucho esta dulce. Vamos a probarla con la dulce. Sí, esa es la que más me gustó. Vamos a probarla con la dulce. Un poquito. Limoncito. Echámosle un poquito de limón. Unas goticas, qué rico. Y vamos a comer. A comer. Está llorando, ¿o qué? Siento que me quedo comiendo los braques. Está deliciosa. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál es el que más te gustó de estos? Sigo con este. Bueno, tengo una breve pregunta. Allá en México los hacen así de variados. Porque sí, sí, obviamente quisiera conocerlos, quisiera saber y quisiera que nos los dieras en los comentarios. Obviamente. Y bueno, chicos, ya terminamos. Nos los comimos todos. La verdad es que todos estaban deliciosos. La salsa, las bebidas, esos tacos, el guacamole. Nos encantó toda la verdad. Ya que hemos demasiado llenas. Pero de igual manera sigue estando deliciosa. Estaba muy rico. Sí, Dios de Dios. Bueno, amigos, muchas gracias por este video. Ya saben que se suscriben, darle like. Y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Wow! ¡Qué rico! Hola, amigos. Bueno, miren, escuchen mi humilde opinión. ¿Ustedes se imaginan a esta meji-colombiana? O sea, yo. Yendo a probar tacos mexicanos en Colombia. ¿Ustedes se imaginan? No habría una hues más dura que yo. Así que cuando vayan, porque obviamente voy a ir a probar a ver cómo vamos en comida mexicana. ¡Atenganse a las consecuencias, restaurantes! ¡Ah! No, pero es que yo, o sea, yo ya... Mi punto de referencia como extranjera, obvio no como mexicana, pero como extranjera, ya es muy alto. O sea, yo ya me he comido muchos tacos en la vida, tanto aquí en Estados Unidos como en México. Así que a mí ya no me engañan tan fácil. A mí ya no me pueden servir una comida ahí medio Tex-Mex o medio rara que yo diga, es que nomás con verla. Porque yo ya ni me la tengo que comer. Yo a veces he ido a restaurantes y yo la veo y yo, no. Yo ya veo el color de la salsa, veo la textura de la tortilla, veo cómo hacen las quesadillas, que le ponen al taco. Y yo, no me vas a engañar, o sea, esto no es. Por eso es que ya estoy como que tengo mis lugares específicos a los que me gusta ir a comer, porque ya sé. O sea, ya he intentado probar en otros lugares y digo, no. No, 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 no. Así que está muy interesante este restaurante. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito como lo hicieron! Súper auténtico, mexicano, con toda la decoración, con toda la comida. Lo que sí debo decir es que le metieron mucho empeño, ¿eh? O sea, se veían muy diversos los tacos, con mucho color, muy bonitos. Porque eso es importante ante los ojos y también para que la gente pueda probar diferentes carnes, diferentes salsas. Así que, bueno, ahí debo decirles que tremendo trabajo. Miren, se veía también todo el tema del alcohol, que es fundamental, importante en el tema. A mí me gustaría algún día hacer algo así como, no sé, un restaurante, bar mexicolombiano. ¿Qué dicen? ¿Le hacemos al negocio o qué? Montamos uno en Colombia y montamos otro en México, donde haya esta diversidad cultural, pues especialmente en México-Lombia. ¿Qué opinan? ¿Les gusta la idea? ¿Montamos el restaurante o no? ¿Irían o no? No, déjenlo aquí en los comentarios, ¿cómo le pondríamos? A ver, me encanta, me encanta. Además de que la farra mexicolombiana también le iría muy bien, porque tendríamos la rica comida mexicana, con el buen alcohol mexicano, pero tendríamos el sabor salsero colombiano. Ah, no sé, o algo así por decirlo. Mis queridos, qué bonito video, qué chévere, me gusta que este intercambio cultural continúe entre México y Colombia. Sé que hoy día hay muchos restaurantes mexicanos, siento que sí ha habido una gran apertura a la comida mexicana. Yo tal vez cuando viví en Bogotá no la experimenté, porque pues no sabía que la vida me iba a llevar por este camino, como la canción. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Ay, que no ha escuchado a Sebastián Antico, yo sé que estaba peluca andando. Bueno, mis queridos, hasta aquí ha llegado este video, recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos, háganle a vernos, fuimos.